Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Estamos aquí en su programa Estado de los Estados. Estos sábados que ya pues me parece que se ha hecho para muchos hogares costumbre estar desayunando viendo aquí la cara de don Jorge González Durán donde pues siempre se le antoja a uno un taco, una torta, una memela. ¿Cómo estás Jorge González? Qué gusto de verte. Muy bien. Te digo que me da un gusto. Se me antojarían hacer unos tacos de cachete. De cabeza. Se me antojarían unos. ¿De sexo también? También. Bueno, cada quien pide de lo que carece. ¿Tú de qué pedirías? Querido Hugo Trejo. ¿Tú de qué te echarías un taco? De nada. ¿Hay un taco de ojo? De lengua, de lengua, de lengua. Pues a lo mejor sí, ¿no? De lengua. Fíjate que sí es muy rica la lengua. Sí, ¿verdad? Sí. Sobre todo a tu edad. Nutre, nutre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, taco, 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 taco. No, un sopecito. ¿Prefieres un sope? Sí, oaxaqueño y que haga hebra. Mi querido tocayo de González Durán. Pues sí, de seso, para aumentar el pequeño que tengo. Pero los sesos tienen mucho colesterol, ¿no importa? Uf, a mi edad. ¿Algo tiene que pasar? ¿Qué importa ahora? ¿Seguro? Seguro. Eso te hace la sangre pesada. Ah. Y tú no eres de sangre pesada. ¿Quién sabe? Pues algo pensará de nosotros Iliana Sabrina Domínguez, que es psicóloga y que seguramente ya con solo la apertura de este programa. ¿Cómo estás, Iliana? ¿A ti te gustan los tacos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Claro que me gustan los tacos. ¿De qué? Soy vegetariana, entonces, de flor de calabaza, de champiñones. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, también se hacen tacos con la lechuga, ¿no? Tacos con lechuga, claro. Ya se hacen tacos con jícama. Exactamente. Ya se usa la creatividad totalmente. Yo creo que además de vegetariana no comes tanto pan ni harina ni nada de eso. No, no, generalmente no. Pero es vegetal, ¿no? Viene del trigo, ¿no? Viene del maíz. ¿Cuál? ¿La tortilla? La tortilla, sí, ¿cómo no? Vámonos, sí. ¿Y qué tiene el gluten? Que no tenga yo. Soy la yo, no me busco. ¿Qué tiene el gluten? Pues es un elemento nocivo para la salud, no te genera problemas serios. Digo, es uno de los principales causantes. Causantes de enfermedades. ¿Cómo cuál? Pues te genera cuestiones estomacales, se te acumula en el, o dice que se va acumulando en lo que es el estómago. ¿Una capa? Sí, se te van haciendo capas así. Capas de harina. Así es. Es la nueva onda, todo el mundo quiere tomar alimentos. Pero claro, lo que pasa es que si te pones ya, si te metes a… Por siglos comimos en nada. Sí, claro. Claro. Nos están fastidiando con esto. Sí, fíjate que el otro ya estaba metido en eso y te pones y te empiezan a mandar avisos a tu correo de cuestiones de salud, ¿no? Entonces, es hasta malo ya tocar los recibos, esos que te dan en las cajas, ¿no? ¿Altamente intoxicado? Sí, porque a través de la piel. Pero ya son exageraciones, ¿no? Pues ya todo es dañino para la gente que se mete en estos rollos de repente de cuidar la salud en extremo, ¿no? ¿Recuerdan un problema? Se vuelven fanáticos. Sí. ¿Recuerdan un programa en el que se habló de huracanes y todas estas sacudidas que nos dan la naturaleza? Y que sin embargo permitió que durante cientos de años las playas se conservaran tal cual. No hubiese esta… ¿Serga eso? Sí, ni tampoco la ausencia, ¿no? Que las playas se fueran a ningún lado, permanecieron tal y tal. ¿Es exactamente lo mismo con la alimentación? Imagínate aquí, por ejemplo, que somos los seres del maíz. Pues ahora que te salgan con que tiene gluten y que no sé qué. Pero fíjate que tiene más gluten el trigo, el trigo más que… el maíz lo tiene pero lo contiene más el trigo. Pero en cuestión de maíz, México actuó muy mal hace unos cuatro años con Monsantos, ¿no? Esta empresa agroalimenticia que domina el mundo… No, eso ocurrió con Salinas de Gortari. Sí, exactamente. No hace cuatro años. O sea, eso ocurrió cuando se terminan los precios de garantía y se desalienta el cultivo del maíz en el país. Pero fíjate que no hicieron los campesinos. Genéticamente modificados. Acepta semillas hoy en día, si de las muchísimas variedades que tenía México, pues solo quedan cuantas variedades. Y es en transgénicos, el permiso está hecho para ser transgénicos. Entonces me parece bastante importante este tema. La soja modificada en Argentina ahorita por Monsanto. Escuchamos que habían puesto fin a los subsidios para el campo, ¿se acuerdan? Ah, qué fin, qué tal y tal. Bueno, pues llegaron unos campesinos allá a Radio 620, líderes del campo, para decirnos que sí, los terminaron, los liquidaron para los pequeños y medianos campesinos, productores. Pero que el grueso de subsidios se entrega a Maseca, a Gruma, a ellos les entregan millones, millones. A los amigos agricultores de Fox, a los grandes agricultores, a los que fuese que trae todo el subsidio que tendría que ir para la producción de lo que realmente vamos a comer acá. Para que no hubiese necesidad de tantas importaciones. Y que hacia allá se fueron los subsidios, así que no hubo esa tal cancelación, ¿eh? Así es. Y la última polémica a propósito de Monsanto es que Bayer, el laboratorio Bayer, está tratando de comprar a Monsanto. Entonces, decir que la agroalimenticia estará en manos de los laboratorios farmacéuticos. Entonces, ya es otro paso más adelante y más preocupante. Bueno, te puede pasar como con las drogas sintéticas, te va a pasar lo mismo que con las combinaciones con anfetaminas. Te pueden pasar tantas cosas mezcladas de la industria farmacéutica con la alimenticia. Pues así, pero el camino está recto. No, pero fíjate lo grave de la política esta que comenzó en esos años de Salinas. Porque siempre hablamos de soberanía nacional. Yo creo que la soberanía de un pueblo reside en que sea capaz de generar sus propios alimentos. La soberanía alimentaria de la que tú estás hablabas de generar sus propios alimentos, pues no eres autónomo en nada. No vayamos tan lejos para que muchos de nuestros televidentes nos entiendan muy claramente. ¿Cuántas mujeres hay sometidas? Y de lo que se han quejado. ¿Por qué? Pues porque les acercan de comer y no se lo saben ganar. Entonces, ¿cuál es el sinónimo de no producir alimentos? Sometimiento. Así es. Es la palabra que define. Así es. Y se entregó todo y se desalentó lo que es el cultivo del maíz en el país. Porque consideraban que era más… Recuerdo una frase de un tecnócrata de ese tiempo que decía que pues es que era más… En vez de enseñarte a pescar, te regalaban el pescado. Porque te sería más barato regalarte el pescado que enseñarte a pescar. Entonces, era una contradicción. En vez de regalarte el pescado, mejor te enseñó a pescar para que ya no dependas del pescado. Sí, pero esa independencia te hacía… Entonces, si sale más barato… No votar por el partido que tú quisieras. Si, si sale más barato comprar una tonelada de maíz en el extranjero que fomentar su cultivo en el país. Mira, Hugo… Pero fíjate que esto… Perdón. O que producirla en el país. Esto es parte de la globalización que estamos viendo en el aspecto de la alimentación. Durante siglos atrás, se decía que había tres granos fundamentales para la alimentación y tres. La cultura del maíz, la del arroz en Asia, la del trigo en el Medio Oriente y parte de Europa. Exacto. Y de repente viene la conquista y nos traen otros alimentos aquí desconocidos, entre ellos el cerdo, los bovinos que aquí eran desconocidos. El trigo. El trigo. Nosotros les mandamos también a Europa y al mundo otros productos nuestros, el cacao, el tomate. ¿Qué sería de la cocina italiana sin el tomate? O sea, de las… ¿Con qué harían el espagueti? Con qué harían el espagueti, claro. Las pizzas. Se los damos. Entonces, todo esto ha incluido, yo supongo, que también en los organismos del ser humano. Cuando ingieres nuevos alimentos desconocidos tradicionalmente por siglos, en algo va incluyendo también en tu organismo, yo supongo, ¿no? Sí, pero más allá… Incluidos en Europa y ellos incluyeron en nosotros, incluimos en Asia el arroz, aquí era desconocido, ahora ya es parte de la alimentación. Sí, pero lo que vemos es que en Asia, por ejemplo, no han perdido esa que es su alimento base. Porque en Japón se sigue cultivando arroz y lo subsidian millonariamente. Así es. ¿En China también? En China también, en Vietnam, en todo. Sí, pero mira para… No, no es negocio, pero el gobierno les dio para que sigan, porque es parte de su alimentación. Para ser de su independencia y de su soberanía. Y es un sello. Mira, ya vivimos una crisis del maíz. ¿Por qué? Porque de repente con esto de los biocombustibles, de repente a los cultivadores norteamericanos… Sí, les convenía más convertirlo en biocombustible que en vendérselo a México. Entonces, tuvimos, no sé, hace como cuatro o cinco años tuvimos una crisis de producción de tortilla, ¿no? Que es el alimento fundamental de nuestro pueblo. ¿Por qué? Por esas políticas neoliberales y globalizadoras. El campo mexicano, en general, te permite la siembra del maíz sin que tengas que ser tierra de primera. Así es. El maíz realmente se da prácticamente solo. En cualquier… En cualquier tierra. En cualquier lugar. Así es. Ahora, estamos hablando de hace años, pero déjame decirte que cuando ya era presidente electo Enrique Peña Nieto, comimos con Murillo Karam en la casa de Francisco Rodríguez. Nos reunimos ahí, Benito Neme, Alfredo Jalife, Víctor Sánchez Baños, obviamente el anfitrión, Paco Rodríguez y su servidor. Y todos quedamos mudos cuando, con una gran seriedad, Murillo Karam dijo, en México no volverá a subsidiarse ni a producirse el maíz. Nos sale más barato importar todas las toneladas que se necesiten que volver a sembrar un hectárea. Entonces, bueno, oiga, el maíz es un alimento, te digo, que es un sello, además, no solamente es base, es un sello. No te puedes tú imaginar a Japón sin arroz. Una vez que lo ves con el arroz, lo ves completo, aunque no tengan carne ni nada más. Pero el arroz, ahí tendría que estar. En la medida en la que México es identificado en el mundo por una mazorca de maíz, mientras esas mazorcas se produzcan en tu campo, en tu tierra, el estómago del mexicano está completo. Es un sello, es un distintivo. Y aquí en Mesoamérica está esta maravillosa historia que está en el Popol Vud de la creación del hombre, ¿no? Cuando los dioses pretenden crear al hombre en la tierra, en esta tierra lo quieren hacer de madera y no tiene vida. Lo quieren hacer de barro, fíjate, y tampoco. Hasta que lo hacen de maíz, entonces el hombre nace, ¿no? Y tiene vida. Nacemos del maíz, por eso somos los hombres del maíz. No, y eso te dice que si no comes, no vives, ni te mueves, ni nada. Pero bueno, se han tomado estas decisiones y muchas otras en los últimos tiempos, en los últimos días. Y vivimos ya en unas circunstancias de tal enfrentamiento entre la sociedad de división que vemos muy claramente reflejada en las redes sociales con insultos, con críticas ofensivas, no con exposición de puntos de vista diferentes o con una discusión en la que cada uno tiene el perfecto derecho de expresarse, de decir lo que piensa, de no estar de acuerdo con la persona con la que está llevando a cabo este diálogo. Pero de repente esto termina en mentadas de madre. Se han utilizado las redes también entre los jóvenes para impedir su desarrollo lingüístico, entre otras cosas, para presentar y denostar a las jovencitas, acusarlas de prostitución incluso, de que están locas. Sí, el cyberbullying. Yo no sé qué tanto esto ya, este comportamiento que prácticamente podríamos llamarlo generalizado, por desgracia, ya es un porcentaje mínimo el que usa las redes sociales para una buena información o un análisis serio o exponer puntos de vista, o hasta para gracioso, de mandar buenos chistes, caray. No importa el color del chiste, pero que sean buenos, que no sean motivo grotescos, grotescos. ¿Tú crees, Ileana, en tu profesión de psicóloga, que estas conductas tienen algo que ver con lo que respiramos, con lo que comemos, con la mala educación? ¿Con qué? ¿Con qué tiene que ver todo esto que estamos observando en nuestra sociedad? Porque nomás hablamos de malas autoridades, ¿eh? Bueno, y las malas conductas de los ciudadanos, ¿qué? Así es. Claro. Creo que es una situación ahorita a nivel sociocultural muy compleja, que ha influido efectivamente, como ha demandado mucho a las familias, se ha visto una gran presión en las familias desde muchos puntos de vista económicos, muchas demandas a las que se ha tenido que enfrentar la población, las familias, que, digamos, como que han surgido nuevas problemáticas, que a veces no se saben cómo manejar, muchas situaciones que les han obligado a reorganizar su forma como están organizadas, a migrar, a migrar, a, este, digamos, a cambiar muchas redes de apoyo a las que estaban acostumbradas a, digamos, a recurrir, y definitivamente como que esto plantea unos nuevos retos para las familias y para las instituciones que trabajamos en salud, ¿no? Porque definitivamente tenemos que entender todo este tipo de nuevas problemáticas y realizar muchas acciones preventivas frente a estas nuevas problemáticas, ¿no? Que hablaban de cuestiones de cyberbullying, de cuestiones de formas de violencia que antes, pues, no se visibilizaban, ¿no? Entonces, digamos que ahorita, por ejemplo, en la Secretaría de Salud se está preparando a los médicos, a todos los médicos de las unidades de salud, se les está dando capacitación en salud mental mediante la guía del MHGAP, es una guía que elaboró la Organización Mundial de la Salud, Entonces, se está dando una capacitación a enfermeros, a médicos, este, para que ellos puedan hacer estas, detectar oportunamente cuando llegan los pacientes por alguna queja somática, alguna queja, este, de salud y puedan ser referenciados debidamente a, este, a tener una atención psicológica oportuna, ¿no? Esto es para la detección de enfermedades psicosomáticas, me imagino, de quienes se sienten enfermos pero no lo están Puede ser para una cuestión psicosomática o incluso, por ejemplo, el médico es el primero que tiene a lo mejor el acceso a detectar una situación de violencia, por ejemplo, también, o una condición de depresión, también Alteraciones de la conducta o trastornos, este, mentales y ellos tienen, pues, están ya preparándose para hacer una canalización oportuna, por ejemplo, a la unidad de salud mental, ¿no? en la que estoy laborando o al hospital general cuando ya es una crisis psiquiátrica, ¿no? Entonces, este, y… ¿Cuál sería el paso del médico si él descubre un tipo de, de, de acción? Si él ve, si diagnostica una tendencia suicida, ¿qué hace el médico? Pues, de antemano, referirlo a la UNEMESISAME, se refiere, obviamente, hacer una intervención con su familia para los cuidados básicos y preventivos, este, lo que se debe de tener como, digamos, un primer auxilio psicológico para la familia y para el paciente, los refieren a la UNEMESISAME en caso de que el paciente no esté en crisis, cuando el paciente está en crisis debe ser inmediatamente canalizado al hospital general, ¿por qué? Porque la UNEMESISAME cuenta exclusivamente con una psiquiatra, cuenta con un equipo de psicólogos que estamos capacitados para intervenir, pero el hospital general en caso de una crisis, pues ya cuenta con médicos que pueden hacer una intervención, digamos, ya a nivel incluso de canalizar al paciente, de… ¿Hacia dónde si no tenemos manicomio? Ni hay un área de psiquiatría o una clínica o un hospital psiquiátrico. Doctora, ¿y cómo detectar en el seno de la familia una conducta que pueda llevar a eso? Porque estamos hablando ya de pacientes que usted ya los tiene identificados, que pueden estar en crisis, que ya están ahí. ¿Cómo diagnosticar? Pero ¿cómo en mi casa yo me puedo dar cuenta de que mi hijo, de que mi hermano… Empieza a tener… Que tu prima o tu… Pudiera tener… ¿Verdad? O tu señora. Que la pueda llevar al suicidio, porque es… Claro. La mayor parte de los suicidios ocurren así, de repente, la gente no sabe ni por qué se mató su hijo. A veces por una discusión que tiene con el papá, por un pleito con el novio. ¿Cómo detectar que alguien tiene ese potencial suicida? Esa tendencia. ¿Suicido o a la violencia? Cualquier tipo de desviación, vamos, de un conducta normal, ¿no? Creo que me enfocaría ahorita en la parte del suicidio y creo que es muy importante esta pregunta que ustedes hacen, ¿no? Porque generalmente la familia se observa pautas en el cambio de la rutina de la persona, en que se empieza a aislar. Generalmente las personas que se suicidan, nueve de cada diez, hablaron de que tenían la intención de querer matarse. Ajá. Entonces, es una situación a la que no se puede minimizar cuando una… No fueron… No le hicieron caso. No, sí, pero no es la generalidad, ¿eh? No es la generalidad, efectivamente. Hay algunos ejemplos que tenemos jamás mencionaron una palabra de esta naturaleza. Sí, algunos no, pero los que lo mencionan, dice ella, hay que minimizar. Por eso, ¿cuáles son los síntomas en general, sin que surja esta expresión, pero que es una tendencia que se tiene oculta, se va desarrollando o puede surgir de una manera inesperada? Generalmente la población que está mucho más propensa al suicidio es personas, obviamente que ya tuvieron un intento previo, obviamente son más vulnerables, personas que tienen un trastorno psiquiátrico, por ejemplo, depresión, trastorno bipolar, psicosis, trastornos de personalidad. También son mucho más vulnerables personas que ingieren alcohol en exceso, que tienen problemas de adicciones. Personas que, por ejemplo, hay ciertas circunstancias que también van a poner mucho más vulnerables a una persona, como el sufrir violencia. Todo eso va a vulnerar a una persona. ¿Cómo lo puede notar? La persona va a tener cambios en su comportamiento, quizás va a tener, como les comentaba, a aislarse. Hay cosas que ya le interesaban en la vida, les deja de tener interés, en esas cosas que tenían interés. Personas también que puedan ser muy impulsivas, también hay que tener cuidado. Hay detecciones de enfermedades crónicas también, porque eso puede poner a la persona en una cuestión depresiva y hay que estar atentos. Generalmente serían como los factores de desempleo, por ejemplo. La cuestión de llegar, por ejemplo, en Quintana Roo, yo me he dado cuenta que hay muchas familias que llegan migrantes de muchos estados de la República y que no tienen redes de apoyo y que están solas. Entonces, generalmente, uno de los factores que mayormente va a prevenir el suicidio es tener una red de apoyo, que la persona no esté sola, que la persona pueda recurrir a alguien. Que se haga de amigos. Que se haga de amigos. Generalmente una persona que siente que le importa a alguien, que alguien está interesado en ello, va a ser una persona que generalmente se lo va a pensar dos veces. Si no la encuentra, ¿pueden acudir hacia ustedes? Pueden acudir con nosotros. Se trata de buscar como la red de apoyo que pueda tener esta persona, incluso ya hasta por medios electrónicos. A mí me ha tocado en consulta personas que están solas, que emigraron acá, pero que mantienen continua comunicación con amistades, con familiares que están en otros estados. Y creo que en esa medida también se puede usar como una oportunidad todos estos accesos a los medios. Porque, veámoslo así muy fríamente. Si los adultos estamos desequilibrándonos por cuestiones de orden económico, de orden social, por conflictos e inseguridades en cuanto al trabajo, en cuanto a tu llegada a la vejez, bajo qué condiciones. Si tenemos una serie de planteamientos que nos presionan, ¿cuál es la cara que estamos dando para la juventud o para los niños? ¿Temores? ¿Temores situaciones de irreflexión? Esto será parte de lo que lleva, por ejemplo, a los jóvenes a engrosar las filas del narcotráfico cuando se dan cuenta de las pocas oportunidades que tuvo el padre, de la situación de la madre y de decir yo no quiero llegar a los 30 o a los 40 o a los 50 como mi papá, todo jodido y sin empleo y borrachito. Yo mejor vivo 5 años pero como rey y entonces se van al narcotráfico o van a la delincuencia o como saben que pues tampoco tuvieron la oportunidad de estudiar porque la situación de los padres no se los permitía. pues de alguna manera convertirse en delincuentes además con una carga social de rencor y de odio que obviamente los hace violentos, los lleva a la criminalidad. Sí, pero también hay una pérdida total de los valores, los sentimos nosotros. Pero yo creo que eso lo puede sentir en determinadas clases ya. Pues claro. Ya los valores se convirtieron en algo clasista. Hay conductas personales que son producto de conductas sociales y de conductas en las que tiene que ver mucho la autoridad, o sea las autoridades, el gobierno, los gobiernos, la sociedad en general. Las políticas públicas. Por ejemplo, yo te digo, mira, de repente se generan expectativas de cambio por algún partido político. Lo vivimos, bueno a mí me pasó en el 2000 como ciudadano que tú ves que hay un cambio de partido y así muchísima gente creía que realmente con cambiar al presidente de la república que sea otro partido, esto iba a mejorar. De repente no se da. Entonces, ¿qué expectativa le queda a la gente? De repente llega otro partido, otro de los partidos que no está en el poder llega al municipio y gobierna, y gobierna mal, igual, y el ciudadano ve que no le resuelve nada. Y luego viene el rayito de esperanza que no lo dejan llegar. Y hay miles que lo ven como un líder mesiánico y que lo ven así como un apóstol, como alguien. Y esa gente sufre cuando él pierde y cuando no llega. Entonces, ahí lo platicábamos en la campaña presidencial pasada, que era importante que ganara ese sector de la sociedad para tratar de cambiar este tipo de tendencias. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una excepción de esa naturaleza, no lo dejaron llegar, no lo dejan llegar las cúpulas. Hay sectores que, como dicen, hay quien se mata, hay quien se va. Dicen, bueno, pues si esto no cambia, pues chingazo, voy y me meto a la delincuencia, o robo, o me voy a Estados Unidos. O sea, hay un montón de conductas, de reacciones a ese tipo de producto, de ese tipo de fenómenos políticos sociales. Sí, me permiten dar una opinión. Lo que dice Hugo, ha hecho una radiografía de la situación. Sin embargo, yo creo que buscamos la solución en cuestiones externas, en que triunfa un determinado partido, en que triunfa determinada la selección nacional, determinado boxeador, en cambiar de pareja. Decimos, mi pareja no me hace feliz, voy a cambiar otra, porque a lo mejor con esta voy a ser más feliz. Así es. En cuestiones meramente externas. Ahora, a mí me gusta que gane la selección nacional, pocas veces ha ganado. Porque yo digo, que gane, para que le dé felicidad a esta gente. Yo veo la gente que marcha y grita y... Bueno, pero al mismo tiempo, digo, que mal estamos, que la felicidad de la gente sea el triunfo de un clavadista. Bueno, de un clavadista no, ¿verdad? De los clavadistas, pero sí de los... De los clavadistas estamos huyendo. Estamos huyendo. Pero sí, vaya, o del triunfo de un partido. Porque voy a mencionar algo que quizás sea muy, este... Puede ser polémico. Gran parte de los que votaron en las elecciones pasadas del siglo de junio me dicen que votaron por rencor, inclusive por Oti. Que por ahí, eso está mal. ¿O por qué? Porque yo platiqué con un amigo, bueno, con un conocido, y no tenía valores. Fíjate, traicionaba. Si alguien le hacía un favor, mañana podía atacarlo. Y le digo, ¿por qué actúas así? Le digo, me llama la atención, porque eres muy frío en tus cosas. Y me dio esta explicación. Y me dice, es que yo tuve un origen, ¿no? Tú no cuerdas mi origen. ¿Cuál es? Fui niño de la calle. Y aprendí, y digo, y me despojé de sentimientos. Yo podía robarle a un tío, yo podía quitarle a esto. La lucha por la sobrevivencia me dejó despojado de principios. No sé lo que son valores. Si alguien me sirve en este momento, bien. Pero en sus relaciones personales, amorosas, vamos a llamarle también. Si una mujer le dejaba de interesar, la cortaba y se buscaba otra. Decía, otra más buena, decía él, ¿no? Porque solamente eso veía en las mujeres y en los hombres, en su relación con los hombres también. Entonces, dicen que la niñez es destino, puede ser. Pero desde ahí te despojas de valores. Y lo mismo, y eso incluye en todas tus relaciones políticas, sociales y todo. Y si te tienes que hacer daño a ti mismo, pues también. Tampoco tienen ese... Me parece crucial lo que acabas de decir. Pérdidas de valores. Pero también las pérdidas de valores nos quitaron el derecho de tener nuestros valores. Nosotros, todo alrededor de esta mesa, fuimos educados por unos papás que era bien duro. Nos pegaban si nos comportaban mal. La escuela, los maestros también. Hoy en día no, porque el niño se puede quejar. Los maestros ya no pegan. El castigo, pues el niño ya no tiene miedo del castigo. Ya no tiene miedo del papá. Y es fundamental. Y discúlpame, señorita, señora. Pues son justamente lo que usted está encambesando. La profesión de psicoterapeuta. Que dijeron que no hay que hacer así. Ya no se puede hacer así. Que empezó a dañar muchísimo la sociedad. Y estoy realmente en contra de su profesión. Porque realmente para mí no sirve para nada. Son puras palabras. Porque el suicidio tiene miles y miles de connotaciones, de razones. Una prevención del suicidio. Es la primera vez que oigo esto. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Hemos todos tenido amigos que se suicidaron sin decirnos adiós. El suicidio es un acto de valor cobarde que deja un gran vacío. Eso lo decía Sofocles en la Grecia Antigua. Para mí realmente la psicología dañó muchísimo la sociedad. No solo en México, en todos los países. Y a partir de ahí le quitó el poder al padre de familia. Y después, por consecuencia, a lo que nos dijeron los partidos y todo lo que hay alrededor. Pero por las familias no tienen poder. Ninguna. Entonces, esta falta de valores, pues nos lleva a esta pérdida y a esos casos dramáticos que estamos viviendo hoy día. En Cancún, Quintana Roo, ¿tenemos unos suicidios más importantes que en otros estados? Mire, en cuestión de… efectivamente, Quintana Roo es uno de los estados principales en cuestiones de suicidio. Y a mí me gustaría primero como aclarar que efectivamente hay ciertas cuestiones de la psicología que efectivamente si se toman como cualquier cosa, como un dogma, como una cuestión culpabilizadora, efectivamente van a causar daño. Y hay algunos enfoques que efectivamente no solo han culpabilizado a las familias por las problemáticas de los hijos cuando las familias hacen lo que pueden y se adaptan como pueden al medio en el que están viviendo. Creo que hay también que retomar que hay muchos otros enfoques de la psicología que están hablando de factores de resiliencia, que es resiliencia, que se están en un lugar de las resistencias o las fortalezas de las familias más que los déficits de las familias. Se están enfocando en todos los recursos que puedan tener las familias, que podrían ser consideradas en un enfoque psicológico tradicional como deficitarias. Entonces, se están tomando como la familia, a pesar de todos los estresores que tiene externos, a pesar a veces de faltas de apoyo, como logra salir adelante. A veces es hasta un nivel comunitario, como las mismas poblaciones se organizan para poder salir adelante. Y creo que estos ya son enfoques que se están dando mucho también en la psicología. A ver cómo la comunidad puede apoyarse también. En esta parte que hablábamos, de que a veces no hay cuidado, digamos que la familia tiene turnos laborales muy demandantes, los vecinos y la comunidad entran como una red de apoyo para estas familias. Creo que no se tendría que generalizar que finalmente la psicología está marcando que se devalúe la autoridad de las padres, por lo contrario. Sino que se rescate cómo han logrado salir adelante, a pesar de todas las problemáticas que han tenido frente. Yo me pregunto si a veces 30, 40, 50 años de convivencia diaria y de permanecer por lo menos 12 horas del día juntos, 8 dormidos y 4 platicando, te llevan a no conocer a la persona que tienes al lado. A veces a no entenderla. ¿Cómo podría una sola ciencia tratar de entender que cada cabeza es un mundo, que cada reacción es un mundo y no generalizar porque las circunstancias nunca serán iguales? Yo recuerdo que bebíamos agua de la entrada, incluso del garage. Si llegabas corriendo ahí o estabas jugando en la calle, abrías la llave, ponías la boca y ahí bebías. Eso era muy natural. Se llenaban las jarras, exprimían los limones y la tomabas. Entonces llegaron los filtros y te dijeron que había que filtrar el agua. Y entonces las casas empezaron a comprar filtros como locos, aquellos de Turmix y de no sé qué. Luego, pues que esos filtros no eran del todo buenos. Había unos panzoncitos que tenían además no sé qué y que purificaban más que porque les ponían no sé qué cosa. Llegaron los otros filtros. Estábamos en esas cuando ya también empezaron los muebles con agua caliente y agua fría para que de una vez pusieras ahí tus garrafones de agua y al fin que era purificar. Entonces, bueno, pues más fácil para el café en la mañana. Ándale. Llegabas a algunos restaurantes de esos de cinco estrellas. Y, este, Evian, cuando pedías agua, pero por supuesto que no. O sea, mí deme agua. Así nos fueron llevando hasta el momento actual en el que si te dicen no puedes tomar agua de la llave, no te la tomas. Y yo no me explico por qué les creemos a pie juntillas que no podemos tomar agua. Cuando con esa agua se lavan los trastes. Si realmente estuviese tan, tan, este, tan mala, pues a la hora de usar el traste, por ahí brotarían las bacterias o lo que traiga y te las ibas a comer. Con eso lavas los vasos. Y en los vasos va esto. Con eso lavas el molde de los hielos. Aunque luego le pongas agua purificada. Pero ahí ya quedó el agua esta. Y vamos a comprar. Bueno, la psicología nos ha hecho lo mismo. Nos ha llevado paso a paso a ir perdiendo. Yo le preguntaba a qué corresponde. Porque a veces entre más se sabe, más se sufre. Y ya no determinamos hasta dónde está la locura. Y ahora resulta que ver al psicólogo, ver al psiquiatra es lo más natural. Y que no produces melatonina y que no produces no sé qué. Y entonces por eso el ojo se te va y reaccionas diferente. Y lo único que sí vemos es que lo que antes era una mentada de madre hoy es sacar la pistola y matar. Lo que antes era un hurto común hoy es dejar una marca o violar o ser sanguinario al extremo. Y dices, bueno, no pretendemos, no pretendemos. Pues sí, porque de repente fueron estas prohibiciones. Y así se han ido una tras otra. Y se han abierto las puertas de una serie de drogas. Otras, la pastilla de la felicidad y otras para dormir y otras para que se te quite la depresión. Y ahí te vas. Mira, como él necesita ya ahorita una pastilla, míralo cómo está. Yo lo estoy escuchando y yo tengo sentimientos encontrados. A ver, no, la cosa no es estar o no estar de acuerdo. Como, ¿qué pienso? Es que en mi mente yo escuchaba alegría y mi mente empezó a volar. El ser humano, bueno, somos occidentales. Desde los griegos, una de las preocupaciones de los griegos siempre, a los que leamos, a Sócrates, a Platón, a los grandes damaturgos griegos. Este, una de las cosas fundamentales de ellos era tratar de escudriñar el alma humana. ¿Qué hay? ¿Qué motivan nuestras conductas? ¿Qué es lo que hay detrás de los celos, de las pasiones, de las traiciones, de las grandes pasiones del hombre? Que son las mismas de hace 4.000 años, de los griegos, hasta ahora. Y seguimos y la ciencia ha tratado de ver qué es lo que hay en nuestro organismo. Cómo nos cura de los riñones, del corazón, de todo lo que tenemos adentro, físicamente. De las vísceras. Pero lo que tenemos también en el cerebro ha ocupado a los grandes sabios del mundo. Y algo se ha avanzado. Freud intentó descifrar hasta los sueños, qué significan los sueños, ¿no? Y son esos grandes misterios. Pero algo se ha avanzado y en algo nos ayuda. Porque queremos nosotros siempre encontrar la fuente de la eterna juventud. La forma de la felicidad. Y no hay ni la fuente de la eterna juventud, ni la forma, ni la... Una fórmula para la felicidad, ni una pastilla para soñar, ni una pastilla para no soñar. No, no está allá. Está, pero hay que acudir a platicar con los especialistas de este tema. Porque algo nos van a decir que nos va a ser útil, que le va a servir a los demás. Es decir, si te duele alguna cosa, vas con el especialista en esa cosa. Y si sientes que tienes ira, que tienes depresión, que te entristecen muchas cosas, pues, ¿por qué no vas con el psicólogo o con la psicóloga? Algo te va a decir, algo te puede recetar, ojalá que no. Pero quizá con alguna cosa, algo te va a ayudar. Algo, no podemos decir, como dice George, que no sirven para nada. O sea, porque eso es... Bueno, supongo que al decirlo, ya tienes un problema. Seguramente. Tuviste una mala experiencia. ¿Sí me entendiste? Claro. Sí, seguramente. O sea, puede ser, claro. Seguramente. Entonces, vamos a saber, esto es el... Siempre queremos saber. La literatura ayuda. Fíjense que, no era un psicólogo, pero Octavio Paz escribió un libro maravilloso que se llama Laberinto de la Soledad, donde nos explica muchas razones de la conducta de los mexicanos. Era un poeta, era un literato, no era psicólogo, pero trató de desentrañar muchas cosas a raíz, por ejemplo, de ese choque que se vio a raíz de la conquista, donde vino el español, violó a la indígena, nació el mestizo, y no, el padre lo abandonó, y la madre lo veía también como algo, como un producto de la violación, y ahí nació esta soledad del mexicano. La madre, pues sí lo cuidaba, pero no lo veía, lo veía, al final de cuentas, ahí estaba, de alguna manera, el padre violador en este niño, y nació el mexicano solo, por eso de ahí trata de él de desentrañar expresiones, que dice Lilia, Lilia las dice, hijo de la chingada, la chingada es la violación, ese es un hijo, los mexicanos somos hijos de la chingada, la chingada es la violación, me chingó, me violó, esos somos los mexicanos, dice Octavio Paz, y va desentrañando muchas cosas a través de las palabras que utilizamos nosotros los mexicanos. En fin, un reto es conocernos, y los psicólogos y las psicólogas nos ayudan, porque no nos conocemos, tomamos elecciones tan a la ligera, como elegir una pareja, entonces eliges una pareja, a veces eliges bien, pero a veces eliges mal, los periodistas y los políticos aprenden a conocer a los seres humanos, los conocen, saben cuando alguien puede ser bueno y puede ser malo. Los polémicos en cierta medida. Entonces sí se puede ayudar a conocer, Lilia es una experta en saber quiénes son buenos y quiénes son malos. Será porque soy mexicana y también debo aparecer en el libro de Octavio Paz, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, una cosa que te digo, antes de irnos al corte, todo esto que tú dices de desentrañar, del amor, la ira, la pasión, tiene que ver nada más con la memoria. Cuando la pierdes, no reconoces a la gente que amabas. Y puedes decir, te amé. No, 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 puedes perder la memoria por muchas causas, un accidente, tantas cosas. Pierdes la memoria. Y puedes tener al hijo ahí al lado, y nada, que la sangre llama. No tienes idea. Y puedes tener enfrente al amor de tu vida, o al enemigo más grande, y ni a este lo odias, ni a este lo quieres. La memoria no es todo, ¿eh? Todo. Es lo que te arrastra, te lleva, y de la manita. Sí, porque incluso el impacto emocional es que ha grabado en la memoria. No te quedan. Cuando la pierdes, se perdió. Ojalá que yo olvide de lo que debemos. ¿Las deudas? Sí. Vámonos al corte, por fin. Ya casi se acaba el programa. Los estados. Quintana Roo vive. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Queque. ¡Suscríbete al canal! Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje. A donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendricks y Luis Donaldo Colosio. Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaría64qroo.com Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Armand, por favor, esa tan cesuda expresión que tuviste hace un momento. Compártela para alegrarnos la mañana. Mira, bueno, es que hablando del tema del perfil psicológico y la normalidad de una persona que es normal, la ciencia médica, la psicología, la psiquiatría, bueno, la neurología desde el punto de vista, el plano físico, ayudan. Pero como también dice Jorge, o sea, en ti mismo está la capacidad para estar o consciente o inconsciente de tus propios pliegues emocionales, físicos, tus propias locuras. Ahora, por el otro lado, ¿de qué se trata? De que una persona desde su nacimiento permanezca incólume, prístina y no tocada por ningún evento que le pueda provocar algún dolor, es imposible. Yo creo que uno de los hechos más traumáticos en la vida de un ser humano es el nacimiento mismo. Y el ser humano crece y florece a base de dolor y de sufrimiento. La primera injusticia. Sí, sí se podría llamar injusticia. Entonces, bueno, y por el otro lado está también lo que dice Lilia. ¿Qué está pasando? Que antes era una cacheta de hoy, es un balazo. Antes era un robo, ahora es un robo, pero te mutilo ahí de pasada. Es decir, sí, hay un deterioro generalizado del tejido social, muy notorio en nuestro país y en los últimos 5, 7, 10 años, pero no es excluyente del resto de un contexto mundial. ¿Qué nos está pasando como colectivos a los seres humanos que cada vez somos más agresivos con nosotros mismos? Y bien lo dijo usted, doctor, y bien lo dijo Lilia. Estamos hallando cada vez nuevos caminos para nuestras perversiones, nuevas modalidades, unas más finas y otras más bruscas para nuestros abusos. Y en medio de todo eso, ¿dónde queda la conciencia del individuo para saber qué sí, qué no y por qué? Pues ya nos queda poco tiempo y sí quisiera que nos… Bueno, yo creo que a ver si nos das una receta porque haber estado en esta mesa de locos no debe haber sido sencillo para ti. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. A mí sí me gustaría como aclarar a las personas que nos están escuchando que generalmente hay ocasiones en las que sí los recursos propios sí te llevan a salir adelante. A veces no son suficientes y creo que es un mito que sea débil la persona que va a acudir con un psicólogo o con un psiquiatra, sino que esa sería una labor preventiva muy importante para la población. Y que en ese caso los medios de comunicación son un factor muy importante para saber que antes efectivamente se tenía el mito de que ir al psicólogo o que ir al psiquiatra era estar loco. Era un estigma. Era un estigma. Era un estigma y desde hoy se ve que es una cuestión como ir al gastroenterólogo, como ir a cualquier otro médico, que es necesario en muchos casos si se necesita una orientación, si se necesita otra perspectiva. Hay una, digamos, como preparación también científica en estas áreas y desde luego el suicidio no puede desligarse de una atención psiquiátrica, es fundamental. Bien, pues, señores, espero que su salud mental se sostenga de donde esté agarrado. Mira, mientras no nos cobre renta, todo está bien. A ver, ¿cómo está el chiste? Ah, no, bueno. ¿Qué es un neurótico? Es aquel que hace castillos en el aire. ¿Qué es un psicótico? Es el que vive en ellos. ¿Y qué es un psiquiatra? El que cobra la renta. Ay, cuenta el de las… El de las musarañas. Ay, yo ya iba a guardar las mías y ya. No, bueno, pues, es que estaba un paciente en un estado extremo de alteración y ya con su terapeuta psicológico y le dice, dígame usted, ¿qué le acontece? Es que ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, ¿qué no aguanta? Todas estas musarañas, todas me caen encima, mire, mire, mire. Y el otro le dice, no, no, no me las eches, no me las eches. Hugo, ¿dónde te leemos? En la cosa pública que aparece todos los lunes en la revista Estos Días, que si no la encuentra en el estanquillo, la puede ver en la página www.estosdías.com.mx. Ahí, todos los lunes, igual, los viernes a las ocho y media de la mañana en Radio Fórmula y también los martes. ¿Y de qué es la siguiente Radio Fórmula? De la Contecer Político es una mesa de debate similar a lo que aquí, agarramos temas y los desmenuzamos entre una serie de compañeros que están ahí. ¿A quiénes están ahí? Está Arturo Medina, que es el conductor del noticiero por la mañana, está Julio César Silva, que es también a veces aquí colaborador de esta mesa, Nicolás Durán de la Sierra, y nada más. Ocasionalmente va Joaquín González Castro. ¿Adriana Varillas ya no está ahí? No, Adriana Varillas ya no se encuentra, desde hace como tres años. ¿Qué mesa tan interesante? Armand. Pues bien, ahí me pueden escuchar todos los lunes a las ocho de la noche, Visión Ejecutiva, en el 106.7 de Frecuencia Modulada aquí en Cancún. Todos los lunes también en Novedades, Visión Ejecutiva. Y los domingos me pueden ver en Encadena TV. Fíjate, todos como dice Santa María, tenemos muchas chambas y en todas nos pagan mal. Así es. Estoy todos los martes en Enfoque Radio, a las nueve y quince de la mañana, y el placer y el gusto de estar contigo. Lo dice además con una sensualidad. Sí, verdad. Porque quiéreme mucho. Gracias. Ya encontraste. Yo además quiero hacer una pregunta a la doctora, ¿es sí o no? La locura, los desordos mentales, como se llame, es contagiosa. ¿Es contagiosa pregunta? Sí. Y si no, es, se puede, digamos, se puede afectar a las personas que están cercanas a nosotros. Se puede afectar, pero no contigo. Ah, ahora va a estar decir que fui yo. Afectar. Aquí se explican muchas cosas. Ah, querías decir esto. Sí, yo quería decir esto. Mira la porción de temas, ¿no? Doctora, ¿a dónde la podemos consultar? Claro, es en la UNEMES ISAME, es en la región 221, Manzana 32. El teléfono es 1-3287-04. 1-3287-04. ¿Por qué, González? No, es aquí contigo, basta y sobra. ¿Y desde el café también? Como te veo ahorita en la pancita, ¿no? Sí, bueno, vamos. Sí, que pague. Además, yo les pago, yo les pago, yo pago, yo pago la cuenta hoy. Estoy muy contento después de este programa, no importa. Sí, claro. Bueno, si comprobar que esto es locura, no tiene remedio, te hace feliz. Gracias. Muchas gracias.